Cada día comienza la vida, renacemos cada amanecer Todo lo que nos lleva adelante y llena de sentido lo peor de ayer El presente hoy nos reclama, somos tantos con la misma fe De las mil batallas que libraremos, esta no se va a perder Porque sé que quiero, porque sé que puedo, sé que voy a seguir Tu mano junto a mí, conduciremos caminos a buen destino Porque sé que puedo, porque quiero y siento, sé que debo seguir Hay tanto por vivir, sigamos construyendo momento a momento Good evening, buenas noches Marbella Que alegría de teneros a todos aquí I'm so happy you're all here from all over the world You came from America, Lana, thank you so much, Ivita I love you so much Alina, from Paris, this is Gary And Giovanni's here And even from India Thank you, my dear Welcome to the eighth Global Give Gala Marbella Yes, and this is for you Esto es para vosotros Porque habéis hecho que, que llevemos aquí ocho años Uno detrás de otro en este maravilloso gran mediador Pepe Rocío Nuestra directora, muchas gracias Gracias Sabéis que esta noche todas estas personas que están sirviendo Y todas estas personas están trabajando para el Global Give Lo están haciendo altruistamente Por favor, poned vuestras manos Everybody, all the waiters Everybody working here They do it altruistic Nobody gets paid for this Absolutely Es una gala de amor Es una gala donde la llevamos a nueve países en todo el mundo Y nació del corazón de Eva Longoria De Alina Peralta y del mío Para hacer el bien a los demás It was a The Global Give is a platform Where we do a lot of good For 22 foundations a year And I just want to tell you that Without the people The supporters The Global Give That we call it And the sponsors These projects Would not be able to happen And it's each and every one of you Here tonight Es cada uno de vosotros Que aportáis ese granito de arena You just That drop in the ocean That make the waves To hold all of us afloat So I want to give a thanks to the sponsors And I'm going to say the least Because every single one of them Have made possible for tonight To have all the expenses covered So 100% of what we raise here tonight Will go for the foundation Eva Longoria Foundation And Casa Global Give Gran Melia Don Pepe Como he dicho Muchas gracias A todo vuestro equipo Rocío Desde el primer momento Que pasamos por ahí Sí, bravo Bravo de verdad Todo el mundo Te hace sentir en casa Te hace sentir Que estamos En el sitio adecuado Muchas gracias Gran Melia Don Pepe Gracias Nuestro patrocinador principal Our presenting sponsor And somebody Who have committed To be a presenting sponsor Worldwide Fadi Khalil Please A big applause Expose Audi Every year Cada año Audi viene Y nos trae de un lado para otro Muchas gracias Audi Por apoyarnos Muchas gracias Luxury Spain Es que no conozco a una gala Que no esté Luxury Spain Dios mío Muchas gracias De todo corazón Cristina Y a toda la familia Mi princesa querida Gracias Y Álvaro Osorio Mi hermano Ricardo De otra Ahí está Ricardito Te quiero Te quiero mi vida Rebeca Gracias Gracias Melia Banús Que es otro hotel Donde tenemos A nuestras celebridades Muchas gracias Y estas flores maravillosas Que vienen de Virginia Flowers Son preciosas Muchas gracias Es que todas estas personas Donan Cada cosita Para que esto fuera una realidad Esther Sánchez Lorena Morlote Rive Productions Yo casi Los vestidos de la subasta Kitten Pieper And vodka Que nos vamos a poner Bien contentito Con ello La bodega habla Bodegas hispano Suizas Y MOA Y los talentos Nuestros talentos Que altruistamente Donan su parte artística Y su voz Y su luz Para estar aquí esta noche Alicia Muchas gracias Yana Adrián Martí Va a cantar Rosa López Ada Silla Y por supuesto A global gifters Como Sudha Reddy Sudha Sudha Thank you for coming All the way from India Sweetheart And be We come into India Because of that woman We come into India Because she's gonna sponsor Our India global gift Thank you From the bottom of my heart Thank you And I want to show you The video Every In every gala We do a video Of what happened The year before So I'm gonna show you A video Of all the donations Like tonight What's Where is it gonna go So last year 2018 Global gift donation Totalmente Those are all the projects That we benefit Last year Thanks to Global gifters Just like yourself And next year We will show you What happened With the fund That we raised tonight Y ahora Me gustaría Enseñaros un video De De nuestro proyecto Que es el proyecto Madre Un proyecto Que hemos querido Crear Empezamos a soñar Con él Hace cuatro años Y hoy Pudimos hacer Una realidad De él Y pudimos Abrir las puertas Y que todos Nuestros niños Pudieran estar allí Today This morning We had The most amazing Experience Our dream It was tangible It was finally Here And We had the pleasure To spend some time With our children As a global gif And I want to show you And share with you What happened this morning Oh, it makes me so happy Alinita, Eva Our dream Excuse me Now we'd like to introduce you To somebody Who We consider Our hero Because Thanks to him We can make this All a reality Our title sponsor And my brother Fadi Khalil Please Thank you Thank you Solo me vale La música Para reír Y para llorar Solo me vale La música Y es mi sitio Para jugar Y si me ves Distraído Ausente Lento Y sin hablar Canta un pájaro El subidor Y yo lo quiero Acompañar Solo me vale La música Antes que comer Respira Solo me vale La música Para contarte Cómo me siento Y si me ves Sin aliento Corriendo Cien por algún lugar Es porque Me sirva el viento Y yo lo quiero Acompañar Yo siento al mar Y la marea Siento la nieve La primavera Yo siento el fuego Cuando me quema Siento el aire Cuando me lleva Yo siento al mar Siento el fuego Cuando me quema Siento el aire Cuando me lleva Solo me vale La música No queda sitio Para nada Más Solo me vale La música Para ligar Y sentirme Vivo Y si me ves Represivo Contento Pero sin hablar Es porque Suena Río Y yo Lo quiero Acompañar Siento el mar Y la marea Siento la nieve La primavera Yo siento el fuego Cuando me quema Yo siento el aire Cuando me lleva Hombre, familia Así siento Yo la música Viva la palabra Valguir De María Bravo Y de María Muchísimas gracias Gracias Zulo Y Dani Muchísimas gracias Esos dos grandes maestros Un fuerte aplauso Para ellos Hombre Rosita Ven para acá Hombre Madre mía ¿Qué pasa? ¿Si me has llamado? ¿Ya está? Sí ¿Ya está? Sí, sin más Hola Zulo Hola Dani Pero bueno Nosotros Yo estoy aquí arriba Porque Para mí De verdad Que estar aquí hoy Para mí es una gran lección Siento Me da vergüenza No poder ayudar más No estar ayudando más Y estar aquí Al lado de este niño Ven Al lado de este Artistazo Y de persona Que lo he podido Conocer A lo largo Del día de hoy Ha sido maravilloso Adrián Estás a tu lado Ya me había hablado Zulo de ti Pero es que esto ya Supera ¿Eh? Y estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Porque esto que vamos a hacer ahora Lo hemos ensayado hoy Hoy Pero no pasa nada Porque el cariño Es incondicional Y aquí estamos en familia Y vamos a hacer una canción Preciosa Que el Vámonos, ¿no? Venga, ¿y tú algo Que no te dejes hablar? Vamos ya, familia Esta canción Es para los niños Por favor Ahí está Ahí está Sara Sara Amargo Un besito Papá Me quedo callada Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas un ruido Cuando nada me lo espero Cuando no lo hay me imagino Sé que un día no me aguanto Y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me toma Por loco atrevido Pero no sé de cuánto tiempo En mis sueños En mis sueños has vivido En mis sueños has vivido Mis sospechas Cuando te nombré No, yo no me doy No, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del vecino No, no me canso No me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar Una mujer que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñé lo que aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo Un paso de la alegría Porque, porque estoy a tu lado Adrián Vámonos Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Un suspiro Una señal del vecino No me canso No me rindo No me doy por vencido 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 Andando despacito, mi cabeza vuela con voz, sintiéndote al pasar, dejándome llevar, crece en mi interior, hacia el lugar mejor, ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi, y un día yo me enamoré de ti, y un día yo me enamoré de ti. Caminando, mira qué suerte que tuve al cruzarme por tu camino, señales, encuentros, caprichos del destino, olvidando lo demás, aprendiendo a caminar, crece en mi interior, hacia el lugar mejor, ay, duende del sur, Caminando por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi, y un día yo me enamoré de ti. Y un día yo me enamoré, yo me enamoré de ti. Y esperando al borde del río, pa' comerte el corazón, donde te lleva la corriente, quédate conmigo pa' siempre, ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi. Caminando, caminando por la calle yo te vi, caminando, y un día yo me enamoré, yo me enamoré de ti. Y un día yo me enamoré, yo me enamoré de ti, de ti, de ti, de ti. ¿Por qué? ¡Gracias. Ay, no anda en el sur Muchas gracias Buenas noches Rubén Bonilla Muchísimas gracias Eva Muchísimas gracias María A Patricia Santamaría Bueno, muchas gracias No sé ni qué decir porque de verdad Que no tenía ni idea de esto No me lo esperaba Mira qué mala eres, cómo te estás riendo de mí Nada, decir que es un honor Que os lo agradezco muchísimo Que es un honor estar con vosotros siempre Porque tengo que agradecer yo Y dar un premio yo Porque esto es lo que de verdad Te hace grande en la vida Y te satisface Millones de gracias a todos Y a todos los que colaboráis Gracias 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 Hola a todos Y bueno, quería agradecer a Global Gift Por todo Y en especial a María Porque ella para mí es un ejemplo de seguir Y bueno, la quiero mucho También quería agradecer a mi madre Por acompañarme y siempre apoyarme en todo Que Dios te bendiga Un aplauso muy fuerte Ella es una inspiración para todos nosotros Olga Bravo mi amor Y ahora Y ahora We have the privilege To be with us Somebody who inspires For the last Eight months That I have met her It just brought to my Attention that No matter what happened in your life If you have the courage To confront it And to look ahead And to find a way To make it work It can happen And this is what happened And this is what happened With our Sara Sara is somebody who Whoever is from here From Marbella Knows her very well She is somebody who Have come To life To be a fighter And from very little age She was a sport The best in the sport Especially football And what are sports And she just wanted To be a teenager And make it to the Olympics But now In October They got The legs And the arms And she's here Today To show us All That If you Confront it If you Make it Work You can have A happy life Like she was saying To me Legs Arms What is that Right It's just your heart Your alma Your soul Who is speaking And living And breathing And there is somebody Very special here Who came from far away To be able to Give her a surprise Julio Batista Gracias Maria Buenas noches A todos Eh Pues Primeramente Me gustaría Agradecer A Maria Eva Sobretodo Por la labor Que hacen Durante mucho Tiempo Yo creo Que es Es impresionante Y Yo estuve Muchas veces En las galas Participando Con vosotras Infelizmente Por cuestión De agenda Los últimos años No he conseguido Estar presente Pero Cuando se ha dado Esta oportunidad Maria me llamó Eh Me pidiendo Si pudiera Hacer un esfuerzo Para poder estar aquí Y dar una alegría ¿No? Una alegría A un ser Que yo creo Que a todos nosotros Nos debe inspirar Como ser humanos Yo creo Que es la cosa Más importante Eh Y aquí voy a leer Algunas cosas De ella Que yo creo Que Para mí Ya En el camino Veniendo de aquí Para Para Málaga Me marcó mucho Eh Sobretodo Me quedé un poco Emocionado Porque Es una ganadora Es una vencedora Y merece Toda nuestra admiración Para ser deportista Hay que ser luchador Estar enfocado Y hacer muchos sacrificios Nuestra próxima premiada Tiene todas estas cualidades La vida le ha puesto Un reto más Lo está superando Con creces Y eso Mostra Toda su gran valentía Coraje Y tesón Amenazo Con participar Las próximas Olimpíadas Parolímpicas Y no cabe duda De que será Una ganadora Para todos nosotros Y se merece La medalla de oro Aquí para recibir El premio Or Héroes Un gran aplauso Para la Marbeí Que nos ha robado Todo el corazón Sara Amargo ¡Aplauso! Nuestra campeona Nuestra campeona Sara Muchas gracias Julio por estar aquí Y a toda la gente Y a toda la gente Que habéis venido Desde muy lejos Para estar en esta gala Y acompañarnos A Olga y a mí Os voy a dedicar Unas palabras Por ahora Por ahora Los discursos que he hecho Han ido dedicados A diferentes personas Que comenzaron a mi lado Durante este largo Y duro proceso El primero Se lo dediqué A mi hermano Alejandro El segundo A los colaboradores De la asociación Somos tú hola Y el tercero A José Luis Al más que abogado De la familia Pero ha llegado El momento En que se lo dediqué A dos personas Que en ningún momento Se han separado de mí Y que para ellos Tampoco está siendo Nada fácil Y creo que no hay Mejor manera Que delante De celebridades internacionales Para que se entere El mundo entero Ya va a ser Casi un año Que todo cambió En el que tuvieron Que dejar de lado Sus hobbies Para poder cuidarme Ya que como dicen ellos Soy su bebé De 19 años Y sí Efectivamente Esas dos personas Son mis padres Ismael y Silvia ¡Bravo! Los médicos decían Que no iba a salir de esta Y que no se alejara mucho De la UCI Puesto que en cualquier momento Ocurriría lo peor Que les puede pasar A unos padres La pérdida de un hijo Durante mi estado en coma Me estuvieron hablando Diciéndome que tenía que luchar Que no les podía dejar No recuerdo haberlo escuchado Pero cuando me arranqué los tubos Y aún con los efectos De los medicamentos Lo primero que le dije A mi padre Fue decir Papá Ya está bien de charlitas Mis subconscientes Sí que estaba escuchándoles Posiblemente Esas charlitas Fueron lo que hizo Poner a mi cerebro A funcionar Para poder cargarse Esa bacteria Que casi acaba conmigo Para mi suerte Las únicas escuelas Son las pérdidas De mis manos y pies Y la insuficiencia renal El peor marrón Ha sido el de tener Que comunicarme Sobre la amputación De los cuatro miembros Estuvieron frenando La entrada en quirófano Porque tenía la esperanza Que la circulación Volviera a regar Esas partes distales Pero eso No llegó a ocurrir Han llegado a decirme Que se quitarían las manos Y los pies Para dármelos Pero esa acción No es nada factible Puesto que los medicamentos Podrían dejarme demasiado tocada Como decía antes Tengo una insuficiencia renal Que no me permite orinar Todo lo que debería orinar Por lo que tengo que hacer diálisis Debido a ello La ingesta de líquido Está muy limitada Así que no me esperéis Para las copas Estoy a la espera De un trasplante de riñón El cual va a ser en vivo Eso quiere decir Que el donante Será una persona viva Y no un cadáver Mis padres No se la han pesado dos veces Y ambos Se fueron a hacer Las pruebas de compatibilidad Por supuesto Los dos son compatibles Pero el que menos O ningún rechazo puede crear Es el de mi padre Así que Le va a costar un riñón Ahora mis sentimientos Me hacen ser como un yo-yo Puedo estar muy feliz Que luego me vengo abajo Para mi suerte Tengo a dos pedazos de padres Que en ese momento de bajón Están ahí Intentando hacerme ver Que esto es una situación temporal Y lo que está por venir Compensará todo lo sufrido Puede que no sean profesionales De la medicina De la enfermería Psicología Pero están haciendo Que todo sea más fácil Porque le están dedicando Tiempo Cariño Empeño Dedicación Pero sobre todo Lo están haciendo con mucho amor Y eso para mí Le da mis vueltas A todo lo que sea profesional En estos casos La gente suele terminar Diciendo que sus padres Son los mejores del mundo Son sus superhéroes favoritos Aprovecho para abrir Un pequeño paréntesis Sé que en una noche como esta En un lugar como este Con personas de este calibre No se debe decir La expresión que voy a decir Pero con vuestro permiso Me he tomado la libertad De saltarme esta norma Papá, mamá Para mí Sois los putos amos Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video